La especialista Lourdes Eguiluz, profesora investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y terapeuta familiar, nos comenta de los roles de la mamá del nuevo milenio. La madre actual ha cambiado muchísimo porque se incorporó al trabajo, estudió y ahora está haciendo labores que antes eran exclusivas para los varones. Ha incursionado en todos los ámbitos laborales, como chofer, como aviador, como ingeniero, como abogada. Ha hecho todo lo que antes los hombres tenían como exclusividad. Y los hombres no han aprendido a hacer muchas de las tareas que antes las mujeres estaban haciendo. Entonces ahora las casas están solas, con los niños, solos, y nadie los está educando. Nadie los está preparando para el futuro, que ya está aquí. La vida actual ya no es si quieres trabaja o si quieres no. La vida actual es la mujer tiene que trabajar para poder ayudar a su compañero, para sacar adelante a la familia. Ya no es una opción, es una obligación. Entonces, ¿quién cuida a los niños? Si ella no se ha puesto de acuerdo con su esposo, de modo tal que los dos, en los ratos libres, puedan educar a los niños, ¿quién los va a educar? Por ejemplo, él tiene un hijo de un matrimonio anterior. Se casa con ella. Ella y él tienen un hijo. El bebé es un bebé de seis meses. Y este niño, que antes era el hijo de él en otra familia, lo quiere llevar a su familia. Tiene cuatro años. ¿Te imaginas qué problema para esta mujer que acaba de tener un bebé cuidar, además, a otro niño de cuatro años, que es el hijo de él? Es muy difícil. Tienen las mujeres que pensarlo seriamente si van a poder contar con su esposo, su compañero, para que le ayuden en esta tarea. Y educarlo también a él para que estas tareas sean compartidas. ¡Gracias!